Hola, aquí con mi compa Lucio y yo con una florita Una cumbiesita en los tibes del norte ¿Sabes qué les parece? Se llama El Contagio de Amor Contagio, yo creía que se llamaba la enfermedad cumbario Pero bueno, se llama El Contagio de Amor El Contagio, bueno, en esta canción Saludos ya a los chavos de por allá Se ven allá por la Colonia de Pasteles Por el video de los novias Está tomando el video Yo quiero mandar un saludo a todos los músicos del mundo Todos los músicos del mundo Todos los músicos del mundo Se llama El Contagio de Amor Ya que les caigo un pa' menor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!